Hola amigos, ¿cómo están? En el video anterior compramos una casa en la Deep Web Y en este momento, son las 10 de la noche Estamos en la calle Y estamos a dos cuadras de la ubicación, de las coordenadas de esta casa Chicos, no sé qué mierda va a pasar el día de hoy, o sea... Con que encontremos respuestas, pero... Eso es lo más importante A mí me da miedo que haya salido 75 mil pesos, amigo, venía acá Es que salió carísimo Solo espero que estemos bien para el final de la noche Amigos, de verdad, no sabemos con qué nos podemos encontrar ahí adentro Yo les juro que estoy temblando de miedo O sea, estuve todo el día preparándome psicológicamente para esto Porque no sé, o sea, no sé qué va a pasar Chicos, la zona no es nada buena Cada vez se pone peor, ¿eh? Sí Fíjate Con muchos lugares abandonados, vio, ¿no? ¿Viste? Güey, eso es una persona en la calle Uy, no sé Es que además está súper desértico aquí Pero... Heavy, o sea... Chicos, antes de que me olvide, para la gente de México Recuerden que estos meses haremos una gira por México Por nuestro show Haremos otro auditorio Haremos un show en Mérida En Puebla En Tuxla Bueno, varios lugares Recuerden que los boletos ya están en la venta, ¿ok? ¿Estás ahí? ¿Estás acá? Sí Está re turbio, mío Amigos, por seguridad no voy a mostrar la puerta de la casa No, no me da p***, dale ¿Qué haces? Dale, de una, de una, de una ¿Ya? ¿Intentamos abrir? No, ¿qué haces? Dale Ahora hay que ver si está abierto Chicos, por favor Les pido por favor muchos likes a este video ¿Estamos? ¿Sí está acá? Mierda Ok, espera Intenta abrir si está abierta A ver Si está abierta Mierda ¿Qué hacemos? Entramos Vamos Dale, de una, de una Sí, saca Dale, dale, dale Dale, entren, entren, entren Ven, ven La p*** madre ¿Qué es esto? Pero no pongan seguro Porque aquí está que luego vamos a salir Estamos abriñados ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡P*** de tu madre! ¿Qué es eso? Cuidado, Fede ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Joder, mira, fuera, fuera de territorio Ay, mira, p*** de la madre ¿Qué es eso? No, 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 vámonos No, 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 vámonos Pues es como si estuviera aquí, en ese lado, güey Cabrones, pero ya vieron eso ¿No sabes? Esa m*** la ves, m*** No mames O sea, ¿qué le d***? Esto es todo el m***, esto es todo el ruto, güey No, mira, acá parece como que le hubiesen dado un tiro, boludo ¿Qué? ¿Cómo la agarres, güey? Yo no sé si te voy a cantar Yo dije que sí, de nuevo Si está cerrado ¿Me lo ves eso? Si está cerrado Sí está abierto ¿Eh? Sí está abierto Oh, f*** Uy, no, 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 no Se dan cuenta que muy parecía la casa de Dinón Siento que todos los lugares son como si los hubiera construido una misma persona Son muy iguales ¿Dónde, cabrón? Acá hay alguien ¿Dónde, cabrón? ¿Allá lo ves? Es como roja Hay, f*** Hay alguien, hay alguien, cabrón Sí, gente ¿Nos vamos? No ¿Quién la cerró? ¿Qué cerró de eso? ¿Quién la cerró? Se cerró sola ¿Está cerrada? ¿Pero se cerró? ¿Está cerrada? ¿Está cerrada? ¡Es imposible! ¡Está cerrada! ¿Quién no te la va a cerrar? ¡Pero estamos encerrados! ¡Cáete! ¡No se acaban de cerrar! Tiene como un sistema, mira ¡El cable! ¡Ya me cambió! ¿Cómo mierda la cerró? ¡Con tu madre! ¡O sea, nos encerraron! ¡Nos encerraron! ¡Estamos encerrados! ¡Estamos encerrados! ¡Estamos encerrados! ¡La concha de tu madre! ¿Qué fue ese ruido? ¿Qué es ese ruido? No sé ¡Se escuchó horrible! ¡Se escuchó horrible! ¡Se escuchó horrible! ¿Qué mierda fue eso? ¡No! No sé No sé No sé Ahí hay más velas arriba No mames No mames No mames No mames Son como lamentos ¿Qué es eso? Amigo ¿Qué mierda? ¡Estás escuchando! ¡Estás llenado de ruido! ¡Foludo! ¡Son las mismas velas de la casa de Luli! ¡Las mismas! Mira, da el ritual. Ok, estamos muy jodidos. Estamos encerrados, Fede. Vámonos. Mira, acá hay gente. Sí, 100% hay gente. Mira, mira. Carajos. ¿Por qué están rotas? O sea, ¿se dan cuenta de esto? Que están todas las máscaras destrozadas. Nunca nos habíamos encontrado algo así. O sea, todo el tiempo que nos encontrábamos máscaras, eran completas. Estaban ahí como si estuvieran cuidando. ¿Escucharon? No, güey, vamos para acá. Vamos. Págalos. La p*** madre. No, no, no. Güey, esa está abierta. Esa ventana está abierta. Güey, podemos salir por ahí. Pero está cerrado. No, está cerrado. Güey, estamos encerrados. Está cerrado. What the f***. Güey, está cerrado. Hay gente aquí. Hay gente aquí. ¿Qué es esto? ¿Qué? Alguien vive aquí, güey. ¿Eh? Alguien vive aquí. Ve ahí. Hay todo. ¿Qué? ¿Qué? Alguien vive aquí. What the f***. Cabrón, hay gente. Hay gente, hay gente. ¿Qué es esto? Está prendido, cabrón. ¿O qué? Está rarísimo el techo, güey. Es el único cuarto de la casa que está prendido. Está como aislado. O sea, si ves esa madre es para que no salga el ruido. ¿Quién está toda vez ahí? O sea, hay gente viviendo acá al 100%. Sí. Eh... No, no. ¿Qué c*** vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? No sé qué hacer. No hay lugar para salir. No hay lugar para salir. Hay que arrancar una ventana y salir a la p***. Es una salida de la mía cerrada. ¿Qué? Están todas cerradas. ¿Qué? Están todas cerradas. Están cerradas en un lugar que no con la p***. ¡Madre! ¿Por dónde p*** salimos ahora? La p***. La p***. No, no, no. Págalo. Págalo. Viene alguien. Viene alguien, moro. Págalo. 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 ¡Vení para acá! ¡Vení! Esperemos que salga, espere, 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 voy a asomarme, a ver si, chica, no, estamos jodidos, estamos jodidos, vamos a morir, vamos a morir en serio, vamos a morir en serio, nos pueden estar viendo por ahí, nos pueden estar viendo por ahí, nos pueden estar viendo por ahí, nos vamos a morir en serio, no, 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 no Amigos, no saben el caso que tengo P*** madre Te va a decir ¿Qué? Mira, mira, mira ¿Qué? 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 Álvaro, eso está abierto, ¿eh? Eso está abierto, ¿ok? ¿Qué ****? ¿Qué ****? ¿Qué ****? ¿Qué **** es esto? ¡Séjate la puerta! ¡Séjate la puerta! ¡Séjate la puerta! ¡Séjate la puerta! ¡Hay alguien ahí! ¿Qué es esto? ¿En qué momento aparece el...? ¡No, me quiero ir a la **** ya! ¡Shh! ¡Es horrible! ¡Estamos encerrados! ¡Es horrible este lugar! ¿En qué **** momento? Hay toda cosa de alfa en todo el **** momento Creo que estamos... O sea, creo que la cagamos, cabrón ¡Mira, este es el cuarto del tipo este, boludo! ¡Debe ser el cuarto este! Hay gente, hay gente arriba, hay gente arriba Hay gente, hay salida, boludo Hay que tomar una decisión, güey ¿Qué **** hacemos? Vamos hacia las personas ¿Qué podemos salir, güey? Está encerrado por un sistema ¿Hacia las personas? ¿Qué ****, güey? Tenemos que buscar el sistema eléctrico Sí, vamos a confrontar, güey Si ya estamos aquí ¿Ve cuántos somos? No, 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 no Esos son muchos ¿Y qué trajimos? Nos maten Cuidado Cuidado, cuidado Son tres pisos Son tres pisos Son uno Dos Trabajo 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 Podría Trabajar Que brilla Sabes No Ni 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 ¡Abre! ¡Esta c*** la madre de j***! Shhh… ¿Aquí estás con el medio mío? No, 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 no… No, no, no. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso de abajo? No sé. Era como un animal. ¿Qué es eso? No, no, no. ¿Es alguien? ¿Es alguien? ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? 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 Son falsos. ¿Puedes hacer una trampa? Tranquilo. No mames. No, tranquilo. Hay que tener cuidado con esta bolsa negra, la mosca y la mierda así. Están avanzando. No te quedes abajo de esto. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Está quemado. No. No. ¿Cómo, Luli? Vámonos. 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 Qué p***. Qué p***. Qué p***. Qué p***. No, no, no. Fede, hay una sombra ahí, amigo. Hay una sombra ahí. Hay una sombra ahí. ¿La ves? Ahí hay. Amigo, ahí hay. Fede, Fede, Fede. ¿Qué onda, sí? Hay una persona arriba. Hay una persona arriba. Es como si las estuvieran lastimando. Se están quejando. Vámonos. ¿Qué es esto? No. No, no, no. ¿Qué es esto? Alfa, Alfa. Alfa. No te metas ahí. No, 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 no. ¿Qué es esto? No. Ya. Amigos, así no se para de escuchar. Ya, carajo, venda esto, güey. ¿Qué es esto? Allí en arriba. La madre. ¿Cómo salimos de esto? ¿Cómo salimos? ¿Cómo salimos? ¿Cómo salimos? Es tu marca negra, amigo. ¿Entendés? El negra está haciendo gritar a nosotros. No, 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 no. Alfa. Obviamente es Alfa. Alfa está preso y todo esto. Vámonos. Hay que encontrar una salida. Ya. Ya, por favor. Estaba andando. Estaba andando. Estaba andando. ¿Qué? Había una persona venida. Había una persona venida. Había una persona venida. Había una persona con un disfraz. ¿Un payaso? No sé. ¿Qué? ¿Qué hacemos, cabrón? ¿Qué hacemos? Era un payaso. 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 ¿Por qué huimos? Es un payaso, cabrón. No hay que huir. ¿Qué hacemos? El payaso es aquí. Esto es... Miramos, entonces. Oye. Calma, amigo. Venimos a... Me siento mal, amigo. Te lo juro, güey. Lo siento mal. Venimos a buscar respuestas. Hay que buscar respuestas. Hay un p*** con toda la jack, cabrón. A mí, entendés que hay alguien ahí, boludo. Qué sé. Fuera de venir. Creo que era un p*** de payaso. O sea, era como un disfraz todo... Era como un disfraz todo brillante y todo gigante. Era un payaso. Era un payaso 100%. Vamos. Vamos hacia ahí. Vamos. ¿Esto qué pedo? Los quemaron. Los quemaron. Es como Loi. Los trajes de unir están quemados, güey. Nunca les habían hecho nada, güey. No son amigos, cabrón. Alfa los está quemando, cabrón. Se estarán dividiendo entre ellos. Se estarán dividiendo entre ellos. Los temblores. Nadie quería ir. Dónde quedé, ahí. ¿Qué fue ese? ¿Dónde lo viste? ¿Dónde lo viste ahí? En el piso arriba, acá arriba. Dónde estaba la software, eso, ¿qué hacemos? Vamos. ¡Va la boca a cañar! Escucha. ¡Mira puta madre! ¡Mira puta madre! ¡Mira, города, mira, mira! ¡Mira, corre, dale un pie! ¡Mira, puta! Es un **** de latigazo. Un **** de latigazo, es un **** de latigazo. Estamos, estamos libertos, estamos libertos. ¡No hagas eso! ¡No! Hay alguien ahí, amigo, hay alguien ahí ¡Gro! ¿Cómo se llamaba? ¿Qué mierda hacemos? ¡Llevamos de techo, no! ¿Qué mierda hacemos? ¡Ay cabrón! ¿Qué me agarró cabrón? ¡Güey! ¡Hay alguien ahí cabrón! ¡Suban, suban, suban! Yo que estaba acá ¡Mira esta puta madre! ¡Mira la máscara, esta hecha mierda! ¡Mira! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Qué mierda hacemos cabrón? ¡Te lo prendía! ¡Te lo prendía abajo! ¿Qué hacemos, qué hacemos, qué hacemos, qué hacemos? ¡Calma, calma! No podemos hacer nada ya ¡Mira! ¿Me escuchaste? ¡Es un p*** animal! ¡Están asustando a alguien! ¡Hay algo! ¡Qué mierda! ¡Es un p*** animal eso, güey! ¡Es un p*** animal! ¡Shh, shhh, shhh, shhh! ¡Shh, shhh! ¡Shh, shhh! ¿Quién está acá? ¡Ya está acá! ¡Está acá, está acá! ¡Está acá, está acá! No! No 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 no! ¿Qué es eso? ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando, cabrón? ¡Aaah! 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 ¡Ey! ¿Quién sos? ¡Aaah! 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 ¡Penle los ojos! ¡Está sufriendo! Amigo, ¿qué sos? ¡Aaah! 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 ¡Mira tranquilo! ¡Ey! Tranquilo, tranquilo, tranquilo Amigo, ¿quién sos? ¡Tranquilo! ¡Vamos! 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 ¡Aaah! ¡No! 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 ¡Cuidado con el piso! ¡Cierra! ¡Cierra la puerta! ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Qué carajo era eso? ¿Quién es este cabrón? ¿Qué carajo era eso? ¡Es otro c**o payaso de la deep web! No tiene problemas No, estaba hecho mierda ¿Qué problema? Estaba hecho mierda Algo paso aqui cabrón, algo paso Estan todas las mascaras destruidas Ese cabrón se lo p***o wey Hay que pensar, hay que pensar, hay que pensar Hay algo ahi abajo Hay un p***o animal cabrón Ese payaso no estaba en la No estaba en la pagina tipo Y cuando encontramos a los demas payasos Yo me acuerdo haberlo visto ¿En cual? No se En una de las que encontramos estaba Yo me acuerdo de la cara de este tipo Me acuerdo de la cara de este tipo Este cabrón no lo compramos wey No pero y ahi tenes el precio Por que salia tan cara la casa Hay algo ahi abajo Algo paso aqui Compramos un payaso sin saber que lo íbamos a comprar cabrón Algo paso aqui Abajo del animal Por eso decia la pagina evento reciente Algo malo paso aqui Algo malo paso aqui ¿Que hacemos? Hay que salir aca Hay que salir aca Si, si, si Amigo Mira el cuarto ese Esa de la foto Esa de la foto de la disc web Esta la sangre esto ¿Los mataron? ¿Los mataron? ¿Los mataron? ¿Los mataron cabrón? Huele a m**** O los quemaron seguramente les hicieron eso Huele a podrido cabrón No, no estoy entendiendo nada No estoy entendiendo nada Eso esta muy mal cabrón ¿El payaso? ¿El payaso? No, no, no Are, Are Tres, tres, tres Adelante Ufff 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 ¡Shh! ¡Socó! Oye... ¿Cómo podemos ayudar? Alfa, alfa... Alfa, alfa... Alfa, alfa, alfa... No, como mierda, salió al... No... No, no, no... ¿Qué haces, carajo? Ahí están por todos lados. ¿Por aquí no hay salida? No hay salida. Ahí están por todos lados. Mirá. El techo mío, el techo. Cuidado. Ahí salga ahí igual. Mirá. ¿No se podrá subir al techo y salimos por ahí? Tranquilo, amigo. ¿Qué? ¿Pero qué? Alfa, alfa... Alfa... Alfa, alfa... Alfa... Alfa, alfa... 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 NAlright... Alfa, alfa... ¡No! 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 ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ahí está Chuta, mami Hay gente abajo Abajo hay gente No se puede, no se puede ¡Ah! Ahí está bajando ¡Está bajando! ¡No! ¡No! ¡Córdenme! ¡Córdenme! ¡¿Dónde vas?! ¡Ahí está el ritual! ¡No! 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 ¡Cuidado! ¡Cuidado que el piso está horrible! Se puede romper ¡Cerdalo, buen amigo! ¡Está viniendo para acá! ¡Felio, está viniendo para acá! ¡Ardi! ¡Esto está mal! ¡Esto estaba encendido hace rato! ¡Millo! ¿Qué querés? ¡No! 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 ¡Lo pisen ahí! ¡Lo pisen ahí! ¡Nos orillaron hasta aquí! ¡No! 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 ¡No Ya se calmo, ya se calmo, ya se calmo Déjalo salir Déjalo salir Se fue Hay que aprovechar para irnos ya a la p*** Este tipo tiene problemas mentales ¿Y si este no quiere hacer algo? Mira eso, mira eso, mira eso ¿Qué es esa mierda? ¿Qué hacemos? Corramos, corramos Tratar de bajar y tratar de abrir esa puerta, cabrón Aunque la rompamos, no sé Quiero, quiero, quiero Chicos, acá se ve como un túnel Hay como un p*** túnel acá ¿Estás viendo tu túnel? Mami, hay un túnel ahí Hay un túnel No sé si está acá o no No sé si está acá o no Hay que salir ya Hay que romper la p*** puerta Vamos a romperla con algo Vamos a romperla con algo, hay que salir ¿La rompamos? Sí No, 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 no No, 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 no No, 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 no A este tipo le pasó algo. Fíjate la puerta, la puerta. No, 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 no. Amigo, tranquilo. Amigo, tranquilo. Amigo, tranquilo, por favor. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¡No, mames! ¡No, mames! ¡Corre! ¡No, no, no! ¡Abre, güey! ¡No pasa nada! ¡Abre, por favor! ¡No pasa nada! ¡No! 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 ¡ Gracias.